Caballas propone buscar lo que nos une a todos los ceutíes, la españolidad, en lugar de conmemorar una fecha que ofende, dicen, a la mitad de la población recordando una matanza. Y deberíamos ser sinceros con nosotros mismos y entender la historia de esta ciudad y entender que parte de la ciudadanía de esta ciudad no ha sido ciudadana prácticamente hasta la década de los 90. ¿A esa parte de la ciudadanía se le ha consultado cuál es su día? Por eso le decía yo que lo suyo es buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Dice usted, y no se lo voy a tomar como un argumento perverso, se lo voy a respetar, pero a mí me parece perverso, pero yo creo que usted no lo ha utilizado con esa intención, que lo que se celebra es el gobierno de Pedro de Menezes. Muy bien. Gobierno precedido por el exterminio de la población autóctona de Ceuta. ¡Exterminio! No voy a hablar de religiones, señor Celaya. Estas son las alegaciones del portavoz de Caballas que motivan su interés por el cambio de la fecha del Día de Ceuta. Sin embargo, el consejero de Educación y Cultura, encargado de dar respuesta a la interpelación de los localistas, ha puesto el foco en que la actual fecha del 2 de septiembre no hace referencia a la toma de Ceuta por los portugueses. Estoy hablando de memoria. Yo me he leído todo el expediente de todo el proceso que llevó a la elección del Día de Ceuta, el 2 de septiembre, todo el expediente de todas las negociaciones entre las fuerzas políticas de hace 20 años, con bastante curiosidad, por cierto. Y creo recordar, porque le hablo de memoria, que se aprobó por el voto afirmativo de toda la Cámara, excepto una extensión. O sea, eso en el año 98, creo que fue justo cuando por fin salió adelante, 97-98, el celebrar el 2 de septiembre. Así que, vamos, si eso desde luego es de espaldas a la ciudadanía y a la opinión, ese fue el resultado. Sin embargo, el fondo último de la pregunta de Caballas en esta sesión de control se centraba en la situación del denominado periodo de reflexión sobre el asunto anunciado por Juan Vivas, especialmente teniendo en cuenta el próximo debate sobre el calendario laboral. La respuesta del consejero ha sido anunciar que en junio se convocará a la comisión que valorará los informes y opciones solicitados al Instituto de Estudios Ceutíes para evaluar la idoneidad de cambiar la fecha, así como las posibilidades existentes.